S.S.O.N.I. Amigos, familia, tenemos video corto, video informativo, tenemos el nuevo evento Conjunto Tornado de Fuego Y cuéntale a la banda que si te reportas con tu épico like puede que te toque con un giro de 15 diamantes o 125 Bueno, primero que nada ya tenemos el aspecto pero Garena regresó dos aspectos con la temática del trap Aquí tenemos el 10% de pila, cómete y dime que porcentaje de pila tienes tú Y tenemos el token viento que ese token es el que nos va a servir para el nuevo aspecto Que ese si es el nuevo aspecto que acaban de implementar con esta nueva actualización Y tenemos el token tormenta que es para los otros dos trajes Primero que nada nos vamos a encontrar con esta os que tiene como nombre viento desgarrador Bueno, la os está más o menos, no es que digamos que sea un diseño feo, está bien, está pasable Bueno, pues aquí tenemos el aspecto que va con la temática armonía trap Que bueno, la verdad no está nada mal Para las chicas que en su momento no lo lograron conseguir Pues bueno, en esta ocasión sería su momento Aunque recomendable es que se esperen Después Garena lo implementa más barato ya sea en una tienda misteriosa O nuevamente en una ruleta mágica, no Pues bueno, ahorita te diré cuántos tokens necesitas También tenemos el paquete de ritmo trap Que este es el aspecto del hombre Lo facherito de este aspecto sería la parte superior, el torso Bueno, de lo demás, ¿qué te puedo decir? Como que está más o menos, más o menos está pico Aquí tenemos el nuevo conjunto La verdad es que la animación está bastante increíble Aunque, pues bueno, este es un traje que tiene esos efectos especiales, no Pues bueno, si se dan cuenta aquí en la parte superior Tenemos efectos de botiquín y al correr Y que bueno, si se dan cuenta, este es el efecto que hace el aspecto La verdad, pues sí está padre Aunque siento yo que sí se ve un poquito básico Lo único que lo distingue, pues es el efecto de transformación Fuera de todo, pues ¿qué te puedo decir? Para el traje son cinco tokens de los morados Recuerden que el evento, pues ya está disponible en región Sudamérica En una hora para norte y a las once de la noche para región Estados Unidos 180 tokens para el traje de la mujer 80 tokens para los 50 para la pared glue Y tenemos este aspecto por piezas 30, 25, 40, 30 y 20 tokens Tenemos el intercambio de cajitas de armas Y aquí tenemos este 40 tokens verdes que equivalen a un token morado O un token morado que equivale a 20 tokens verdes Pues bueno, ese es el intercambio La ruleta no tiene ningún bug, no tiene error, nada Encomendable si vas a girar Prueba suerte con 125 diamantes En estos casos yo daré de 15 Y lo primero que me tocó con 15 diamantes, pues es un token Te puede dar de uno en uno O puedes ganar lo máximo 15 tokens 9 o 5 Bueno, la verdad no está nada mal Damos otro giro y me tocó en estos casos la pared Bueno, la verdad me hubiera gustado que me tocara el traje de la mujer Así ya tendríamos la contraparte del traje del hombre que tengo Y pues esta es la ruleta de tokens que acaba de llegar el día de hoy El nuevo evento para nuestra región Así que sin más que decir con esto me paso a despedir Y nos estaremos viendo hasta la próxima Bueno, tenemos un saludo especial para el hermano de Ángel Mateo Llamado Edwin Alexander Un saludito, gracias por ver los videos de la familia Joe Un saludo para el Danu20 Para Tiffany, ¿cómo estás? Para Jesús, para León Guaita ¿Cómo estás? Para TheMacFF Para Jesse Un saludo para Vicky, ¿cómo estás Vicky? Y nos vemos hasta la próxima